Como alma que lleva el viento Voy por las calles sin rumbo vivo Sin meta, sin esperanza Y sin ningún objetivo Solo espero llegue el día En que mi suerte ruede y se cambie No hay mal que dure cien años Ni un cuerpo que así se amañe No hay mal que dure cien años Ni un cuerpo que así se amañe Esto no se queda así Tienes que animarte Ponle un poquito de fe Y vamos pa'lante Las penas que hay en la vida Nunca nadie ha podido contarlas Son tantas que si las cuentas Hasta pierdes la esperanza No te des por bien vencido Si aún la lucha no has comenzado Tienes que seguir luchando Contra penas y trabajo Tienes que seguir luchando Contra penas y trabajo En la ruleta de la vida En la ruleta de la vida Apostamos dos Si tú le apuestas al uno Yo le apuesto al dos En la ruleta de la vida Apostamos dos Ay pero como es la vida Triste carnaval En la ruleta de la vida Apostamos dos Unas veces reímos Y otras va a llorar En la ruleta de la vida Apostamos dos Vaya Juega papo Ya que vine Hernández Y lo de la jeque En la ruleta de la vida En la ruleta de la vida En la ruleta de la vida Apostamos dos Ay baja de esa nube Y déjala ilusión En la ruleta de la vida Apostamos dos Que no fumes de eso Te lo digo yo En la ruleta de la vida Apostamos dos Pasta de apariencias Pasta de ambición En la ruleta de la vida Apostamos dos Para que aprendas A la la Lee Le 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 la 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 I A la la ley